Nos mantenemos en Estados Unidos, pues en Texas, el gobernador Greg Abbott anunció el despliegue de cinco equipos de la Marina Estadounidense para ayudar a combatir el coronavirus. De acuerdo con el comunicado de prensa, los equipos estarán en varios hospitales de cuatro ciudades del estado y decidieron integrarlos con profesionales médicos y de apoyo. Texas ha informado un total de 330 mil 501 casos de coronavirus y 4 mil 700 o 4 mil 7 decesos se encuentran en plena curva ascendente en contagios, reportando entre 6 mil y 10 mil casos diarios en la última semana.